Yo soñaba en poseerte y al desearlo te temía Despertabas en mis brazos y sentía que eras mía Te recuerdo como eras y te siento tan distante Si encontrara en ti un motivo volvería a ser tu amante Mía, tan solo un día Como recuerdo vida aquellos días Tú y yo, tan solo tú y yo Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a querer? ¿A dónde irás, mujer? ¿Quién me robará tu cuerpo y tu alma? ¿Quién? ¿Y ahora qué? Tú y yo, tan solo tú y yo Yo sigo siendo tuyo todavía El color de tu paisaje Cuando mi memoria asoma Busco niña con locura Tus rincones y tu aroma Mía, tan solo un día Mía, tan solo un día Como recuerdo vida aquellos días Tú y yo, tan solo tú y yo Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Quién te va a querer? ¿A dónde irás, mujer? ¿Quién me robará tu cuerpo y tu alma? ¿Quién? ¿Y ahora qué? Tú y yo, tan solo tú y yo Yo sigo siendo tuyo todavía Yo sigo siendo tuyo todavía ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?